Hola niñas y niños de segundo año básico, ¿cómo están? Ya estamos en la semana 5, correspondiente al 28 hasta el 2 de octubre. El día de hoy en Ciencias Naturales, vamos a continuar trabajando con la unidad 3, Protejamos el hogar de los animales. En esta ocasión, vamos a retroalimentar a los animales en peligro de extinción, así que debes prestar mucha atención. Vamos a recordar los objetivos trabajados. Observar e identificar algunos animales nativos que se encuentran en peligro de extinción, así como el deterioro de su hábitat, proponiendo medidas para protegerlos. Y el otro objetivo que vamos a trabajar es el siguiente, identificar y comunicar los efectos de la actividad humana sobre los animales y su hábitat. Anteriormente, habíamos visto que era el hábitat. El hábitat es el lugar donde los animales obtienen todo lo que necesitan para vivir. Aire, agua, alimento, espacio, refugio y protección. El hábitat es el hogar de los animales. Podemos encontrar diferentes tipos de hábitat. Mira, observa las imágenes. Si te das cuenta, el hábitat de estos animales es muy diferente. Cada uno de ellos está adaptado al lugar donde viven. A lo largo de todo Chile, podemos encontrar una gran variedad de animales. Muchos animales que se encuentran en las diferentes regiones. Estos animales se encuentran adaptados a su hogar. Eso quiere decir que se encuentran ya adaptados a su hábitat. Les es muy difícil cambiar de un hábitat a otro. Muchos de estos animales se encuentran en peligro de extinción. Están en riesgo de desaparecer. Están en peligro de desaparecer. ¿Qué significa que los animales nativos se encuentran en peligro de extinción? En Chile, existen muchos animales nativos. Nativos quiere decir que son propios de nuestro país, que nacieron acá, en Chile. Estos animales se encuentran en peligro de desaparecer debido a que los siguen cazando. Y además continúan dañando el lugar donde ellos viven. El hábitat. Algunos animales chilenos que se encuentran en peligro de extinción son el flamenco, el cóndor, el pudú, la loica, el zorro, el huemul, entre otros. Algunos animales nativos de Chile son los siguientes. ¿Recuerdas que era nativo? Nativo era una palabra de vocabulario. Nativo significa que ha nacido en un lugar. En este caso, que ha nacido acá en Chile y que no lo han traído de otro lugar. Algunos animales nativos de Chile son el loro tricahue, el pingüino de jambol, el ciervo volante y el huemul. ¿Cuáles son las causas de que los animales nativos se encuentren en peligro de extinción? Las causas por las cuales los animales están en peligro de extinción son variadas. Algunas causas son las siguientes. La contaminación, los incendios forestales, la caza de animales nativos y la tala de árboles. Planeta Darwin Hola, Darwin. Te veo muy contento. Es que hoy es mi cumpleaños y voy a conocer a una amiga. ¡Wow! ¡Felicidades! Y mira, están pegando carteles con mi agraciado rostro. Ya eres famoso. ¿Cuidemos a los animales y especies vulnerables? ¿Qué es eso? Bueno, Darwin, lo que pasa es que las ranitas de Darwin podrían, si es que no las cuidamos, este... ¡Pero dime de una vez! Darwin, que una especie esté en peligro significa que su hábitat, su alimentación y sus condiciones de vida han cambiado. ¿Para peor? Así es, Darwin. La destrucción del hábitat, la contaminación de las aguas y el aire y el aumento de la temperatura hacen que cada vez haya más especies en peligro de extinción. ¿Extinción? ¿Como los dinosaurios? Eso es lo que debemos evitar. También existen especies como las ranitas de Darwin que están en una situación vulnerable. ¡No suena bien! Es decir, son especies que aún no están en peligro de extinción. Pero si seguimos dañando su hábitat, podrían estarlo. ¡Peligro de extinción! ¡Vulnerables! ¡Animales debiluchos que no disfrutan la vida! ¡Mira! ¡Ahí viene ese avión! ¡Tal vez ahora nos inviten a dar un paseo! ¡Fumigación! ¡Yo y mi bocota! ¡Ay, qué vida! Darwin, ¿qué haces en tu casa? ¿No ibas donde una amiga? ¡No! Voy a quedarme mirando fotos de mi linda antigua vida. ¡Un álbum de fotos! ¡Qué bien! ¡Mira! Aquí estoy en mi cumpleaños con una torta de gusanitos y mis hermanos. ¡Son muchas ranitas de Darwin! ¡Que también van a desaparecer! ¡Amigo, debemos luchar por las ranitas de Darwin y muchos animales y plantas más! ¿Y por qué está pasando esto? Algunas de estas especies han sido cazadas o se han destruido sus ecosistemas. Y en algunos casos han sido desplazados por los humanos. ¿No tienen dónde vivir? Lamentablemente. Y también se cree que el cambio climático con el aumento de la temperatura las ha afectado. ¡Darwin! ¡Qué bueno que te decidiste a venir! Quiero luchar por mi vida y la de mi amiga, pero no la encuentro. Bueno, tal vez... ¡Y sí! ¡Ya se extinguió! ¡Y no alcancé a llegar! ¡No! Darwin, paciencia. Algo me dice que la vas a encontrar muy pronto. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Algo está levantándome! ¡Guau, Darwin! ¡Tu amiga era una gran ballena azul! ¡Ranas al pil pil! ¡Es enorme! Criles en salsa tártara, tú sí que eres pequeño. Es que... al lado tuyo... Esa es la gracia, Darwin. ¿Que seamos distintos? ¡Claro! Y lo bueno es que... ya estamos todos. ¡Todos! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Es mi cumpleaños! Así es, amigo. ¡Felicidades! Somos muchos. Y debemos estar más unidos que nunca. Y el mejor regalo que podemos hacer es unirnos todos... ¡Contra el cambio climático! ¿Cómo podemos proteger el hogar de los animales? Aún hay personas que continúan destruyendo los hábitats de los animales, por lo que muy pronto pueden desaparecer de la tierra. Por este motivo, han surgido diferentes organizaciones que se preocupan de proteger las especies en peligro de extinción. Ellas han creado programas especiales para evitar que sean atacadas y así cuidar su reproducción. Se han creado áreas protegidas en las que se cuidan y protegen a los seres vivos que la habitan. Las áreas protegidas en Chile están a cargo de... La CONAF, la Corporación Nacional Forestal. La CODEF, Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y la Fauna. Y la CONAMA, Comité Nacional del Medio Ambiente. Ahora te invito a ver el texto del estudiante en la página 80. Vamos a ver la lección Cómo proteger el hogar de los animales. Vas a observar las imágenes y vas a pensar qué acciones realizas tú. Observa la primera imagen. ¿Por qué es necesario plantar árboles? Comenta con tu familia. Ahora, observa la segunda imagen. ¿Por qué crees que se prohibieron las bolsas plásticas en el comercio? ¿A qué se debe esto? ¿Estás de acuerdo con que se prohíba fumar en los parques y cortar flores? ¿Por qué? Comenta con tu mamá, con tu papá o tu abuelita. Ahora, te invito a observar las imágenes de la página 81. Vas a observar esta imagen. ¿Has participado de campañas de limpieza? ¿Por qué crees que son necesarias estas campañas? ¿Por qué crees que es tan necesario limpiar las costas, los bosques, los parques, hasta inclusive el patio de tu casa? Ahora, observa la siguiente imagen. Mira, observa muy bien lo que está haciendo esa persona. ¿Qué acción está realizando? ¿Cuál puede ser una medida de protección para esa acción? Comenta con tu familia. Te invito a que observes las siguientes imágenes. Son los resultados de la extinción y de sus amenazas. Mira, fíjate en cada una de ellas. Algunas causas son causas naturales, como los tsunamis, los terremotos. Y hay otras que son acciones que vienen netamente de los humanos. Por lo tanto, es necesario que cuidemos nuestro planeta. Debemos empezar hoy, no mañana ni pasado. Comencemos a cuidar nuestro planeta y valoremos nuestro entorno. Para eso, debemos reciclar. No debemos botar basura. Tenemos que limpiar. Y si podemos clasificar la basura. De esta manera, vamos a cuidar a nuestro entorno, a nuestro planeta y a los animales que se encuentran en peligro de extinción. Realicemos la página 51 del cuaderno del estudiante. Vas a realizar la actividad 5. ¿Cómo proteger el hogar de los animales? Y para eso, vas a diseñar una campaña para proteger a estos animales que se encuentran en peligro de desaparecer. Hoy serán guardianes de la naturaleza. Van a proteger el hogar del picaflor de Juan Fernández. Esta actividad la vas a hacer individual en tu texto. Si puedes, lo vas a realizar en una hoja de blog. Es muy importante que lleve un propósito el afiche, imágenes y lo puedes diseñar como tú quieras. Llegó el momento de que realices la evaluación formativa. Para eso, vas a ingresar al siguiente link y vas a realizar la evaluación de la unidad. Recuerda que quien debe contestar las preguntas eres tú, no otra persona. No olvides colocar tus datos porque es muy importante. El nombre y el curso. El curso. Felicitaciones, trabajaste muy bien. Además, realizaste muy bien la campaña. No olvides que debes enviar fotos de la campaña a tu profesora. Gracias. 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 Gracias.